En una comunicación telefónica aquí en la tarde de folclore, tarde de la pulpería No sé Daniel si me está escuchando allí Sí, me estoy escuchando, buenas tardes Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, nada menos que con la presencia de Daniel Altamirano en la tarde de la pulpería Realmente, saludarlo, decirle que estoy emocionado de estar hablando con usted realmente Por ser usted uno de los puntales, uno de los grandes ídolos de nuestra música nativa folclórica Y como poeta también, por supuesto Así es, si tú me elogias tan lindo Es que eso sí, maestro Y bueno, estoy en el folclore hace 40 años, 46 años, ¿no? Y de alguna manera porque siempre lo he sentido así Han nacido conmigo Yo amo el folclore, amo la poesía, amo la música, el folclore Y la siento como la mejor de la música o de las expresiones Y yo quería invitarlo, si a usted le parece bien, a recorrer un poquito la historia de su vida, ¿puede ser? ¿Cómo? Yo quería invitarlo a usted a recorrer un poquito la historia de su vida a través de esta charla, si puede ser Por ejemplo, preguntarle, ¿cómo nació en usted ya tal vez desde su niñez esta idea de andar por los caminos del folclore? Bueno, yo, mi padre cantaba, tocaba la guitarra Y él hacía folclore, cantaba las canciones que después con los altamiranos nosotros grabamos Por ejemplo, allá en el quinto cuartel la cantaba mi padre Y de él la heredamos y la llevamos al disco Y fue un éxito tremendo Y escuchándolo a mi padre, mi madre también era, cantaba muy lindo Y le gustaba la música, ella hacía todas las labores de casa Todas las atendidas, siempre con la radio prendida y escuchando música o cantando a ella Entonces, es casi como que lo, venía incorporado junto con el paquetito Pero qué linda historia realmente Y así poco a poco fueron avanzando hasta llegar aquel 69 en el cosquín Esa consagración, esa revelación, ¿no? Así es, así previo a un año y medio, un año y ocho meses antes Que estuvimos en Buenos Aires Donde fuimos a parar a una peña que era de una señora santiagueña Peña de Fanny Donde ahí nos encontramos con muchos factoristas como Hugo Díaz Como Armando Tejada Gómez Ese gran poeta mendocino Como Javier Pantaleón de Los del Alba En el cual nos enseñó muchas cosas del conjunto, ¿no? Hacer voces Y además nos aconsejaba mucho Javier Pantaleón Una persona hermosa que conocimos ahí Y bueno, y de ahí partimos también, lo conocimos a Eduardo Rodrigo Aquel cantante extraordinario Que él nos trajo hasta Córdoba Conocer Córdoba y ya entusiasmarnos con ir a Cosquín Que fue a causa de esa avenida a Córdoba, ¿no? Así que así comenzó la historia Así es ¿Qué sintió esa noche cuando logran semejante éxito allí en Cosquín? ¿Me puede contar? Mira, uno siente una perplexidad O sea, y vive ese momento como si estuviera en las nubes, ¿no? Donde recibe la respuesta a algo que uno ha venido pergueñando Y hasta transformarse en un sueño, en un deseo imposible, ¿no? Y cuando se logra es como hacer el amor, ¿no? Qué hermosa comparación realmente Así es Daniel, y después viene su alejamiento Sé que lo reemplazó un amigo virtual que tenemos a través de Facebook Que se llama Jorge Flaitas, ¿no? Cuando usted se retira de los altamiranos Así es, sí Y Jorge tuvo más o menos dos años Y él lo reemplaza mi hermano menor, Carlos Altamirano Claro, mientras usted comenzaba un nuevo proyecto en los de siempre Así es Y yo me voy a ese proyecto que resultó muy bueno Donde vivía otras experiencias Y mi separación de los altamiranos se debió a eso A querer hacer otras cosas Y no transformar el conjunto de los altamiranos Que hacían un tipo de música y que siguieron haciéndolo y lo hacen Siempre una música tradicional Folclórica Folclórica Yo me fui para hacer otras cosas un poquito más actualizadas, ¿no? Y que anduvo muy bien Hasta que también me picó la cosa de seguir haciendo otra cosa Claro Entonces, hasta comenzar ya solo O sea, solo comencé en el 79 Justamente Y un poco así entonces hasta llegar al momento de hoy Y si tuviera que hablar Tal vez me gustaría preguntarle por canciones muy puntuales Por ejemplo, Cartas a Mariel Una canción que para usted creo que significa mucho Por supuesto, sí Cartas a Mariel Ese es Quien es mi esposa Y en el momento que yo escribí Cartas a Mariel Estaba noviando con ella Y esos dos años en Buenos Aires Lo vivimos separados Y entonces, bueno Como todo enamorado de Provinciano Y lejos de su novia Claro, por supuesto Todo se resume en una poesía Sí Resultó una canción muy linda O sea, y Que le ha gustado mucho Que se sienten reflejados, ¿no? Claro que sí Ya lo creo Y por ejemplo, preguntarle a veces Tal vez muchas veces ya lo hicieron Pero bueno, una vez más ¿Cómo surge Dios a la una? Ah, Dios a la una Escribí en el 74 Entre el 73 y el 74 O sea, yo he tenido amigos de sacerdotes Entonces he ido Hacia los lugares donde se reunían Principalmente los sacerdotes del tercer mundo Y entonces surgieron cosas ahí O sea, preguntas Y dudas Y reflexiones Que están volcadas en Dios a la una Que son Dios a la una Es una canción que se compone Casi toda ella De preguntas Las preguntas que nos hacemos todos Todos los seres humanos Si Dios existe Y si existe ¿Por qué entonces lo negamos? Si lo negamos ¿Por qué lo hacemos con tanta hipocresía? Que cuando Estamos mal Le decimos Ayudame Dios mío Y cuando estamos bien No decimos nada Ni nos acordamos de Dios Y cuando Algo sale mal Dios es el primero que cae Claro Funciona así Funciona así realmente Este Realmente por preguntarle Tendría tantas cosas que hacerlo Pero Como soy pampeano Se me viene al recuerdo Heraldo Jesús Hernández Y esa chaya Para una de Dios en la Rioja ¿No? Así es Este Nos encontramos con Heraldo En un festival De por ahí De cerca de Buenos Aires Y Y ahí nos hicimos amigos Él andaba Con sus versos Con su poesía Nos hicimos amigos Los dos Este Sentíamos la misma Entusiasmo De De andar cantando Y de De quedarnos Madrugando En las madrugadas Con Con nuestros versos Con la música Y Y Viviendo Esa Esa época maravillosa Y un día Este Bueno Se nos Se nos ocurrió Hacer Esta Chaya para una de Dios En la Rioja Él me acercó Unos versos Y Y yo le puse la música Y Le agregué unas Copritas ahí Y Y salió Chaya para una de Dios En la Rioja Que fue Una canción Que A los altamiranos Nos hizo Mucho bien O sea Vendimos muchísimo Este A la gente Le gustó mucho Y Y de ahí Este Partió nuestra amistad Con Con Heraldo Hasta El día Este Funesto En que Le pasó Lo que le pasó ¿No? Claro Ese accidente Le hay que perder La vida Y yo Este Actualmente Estoy haciendo Una Una obra Grabando un disco Con Con Diez poemas De él Que le he puesto Música Y Y lo hice Este Acordándome Esto Lo hice Más o menos En el 2008 Lo comencé A hacer Y Estoy tardando Porque Las cosas Yo no las hago Así De un día Para el otro Sino que las hago Pensadas Y bien Y Lo Lo Quiero llevar Al disco Porque a través De 40 años Este El recuerdo De Hernández De Heraldo Hernández No ha Mellado En la gente No No ha Pasado Donde me encuentre En La Pampa En O en lugares Donde a él Lo conocieron Este Me hablan Y siempre Me hablan Bien Me hablan Me traen El recuerdo De ese De ese muchacho Que Me enarbolaba Su Su poesía Y todo Su Su orgullo Pampeano En cada Festival En cada lugar Donde Estaba Entonces Digo Este Está vivo Y bueno Y lo Vamos a Vamos a hacer Que siga Este Expresándose A través De un disco Que sigue En su Poesía Este Anidando En el corazón De la gente Más que nada De los pampeanos Y desde mi corazón De pampeanos Yo no puedo más Que decirle Gracias Daniel Por esta recordación Para el alto Realmente Muy bonito Daniel No hace mucho tiempo Atrás estuve En un reportaje También con Con su hermano Con Julio Nos contaba un poco De su peña El perro negro Ah si De Que Este año pasado Estuve En Cosquín Y Bueno Quizás Fue una experiencia Linda Que la hice Con la ayuda De otro amigo Que tiene un grupo Que se llama Los del montón Si Bien ahí El perro pon Si lo del montón Y Bueno Él Él me entusiasmó Dice Daniel Vamos a poner La peña Vamos a poner Y bueno La pusimos Este Es un Un trabajo Este Arduo Pero Este Y lo estoy pensando Para el que haga A ver si la ponemos Ah En ese caso Este Lo invito A todos Los pompeanos A que Está ahí Cerquita del escenario De 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 la plaza De Cosquín Ojalá Vamos a ver Vamos a tratar De estar entonces En el próximo festival Maestro Un abrazo Lo voy a recibir A vos Saúl Y a toda La gente De la Pampa A tu audiencia Del programa A quienes Envío Un abrazo Grande Y a todos Los pompeanos Muchísimas gracias Por todo esto Daniel Una Una preguntita Más Que es Actualmente De la vida De Daniel Altamirano Que proyectos Está Está trabajando Por ejemplo Nos puede contar Un poquito Bueno Yo Hago teatros Y presentaciones En Peñas Los festivales No No me No me vienen bien O sea Ya Me cansan Claro Es conclusivo Y Y Entonces Me gusta más Lugar de Chico Más Que es más familiar Digamos ¿No? Este Daniel Si usted tuviera Que decir ¿Quién es Daniel Altamirano? En sus propias palabras ¿Quién es Daniel Altamirano? ¿Nos podría decir? Voy a ser humano Como Como todos los demás Con la simple Este Cuestión de que Me gusta mucho Lo que hago Me gusta mucho Escribir Hacer música Y Y que esa música Y esas Esas letras Sean útiles Además Cuando una canción Este Sirve para Que alguien Este Siga Adelante Y Con sus proyectos Y le 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 insuma Le insuma Este Le dé Hálito De vida De De hacer cosas Por sus semejantes También Principalmente Pues Está cumplida Mi misión Ese es Daniel Altamirano Uno más Un granito más De De arena En En la Tremenda montaña Que Que dice Don Atahualpa Y Upanque Que somos un poco Todos Bueno Yo la verdad Que muy periodista No soy Usted se habrá dado cuenta Pero estoy disfrutando Muchísima de esta charla Lamentablemente Los tiempos son un poquito Tiranos Pero yo quisiera Ofrecerle los micrófonos De aquí De La Pulpería Que es mi programa De Radio Don FM Para que usted le deje Un mensaje A toda la gente De aquí De La Pampa Que nos está Escuchando ahora Bueno Este Mi mensaje Es siempre De que Este No No dejemos De ser Quienes somos Defendamos Este Nuestra familia Escuchemos siempre Llevemos siempre En nuestro oído En nuestra mente Aquello que dijo Este Hernández Del Martín Fierro Los hermanos No sean unidos Porque esa es La ley primera Este Porque si no Los devoran Los de afuera ¿No? Entonces Este A nuestra familia Argentina Le hace falta Este Escucharse más Cada uno Y Y aportar Antes que Criticar O destruir ¿No? Por sobre todas Las cosas Es cierto Seamos más nosotros Que 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 El individualismo ¿No? Es así Daniel Bueno Agradecido con usted Por esta comunicación Con mi programa Desearle siempre Lo mejor Y despedirlo Con una de sus canciones Por supuesto Bueno Vamos a escuchar Esta serenata Del amor callado ¿Puede ser? Que usted nos cuente También un poquito De la historia De esa canción Así es Sí 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 Saúl Un abrazo Bueno maestro Muchísimas Muchísimas gracias Por todo Entonces Por estar ahí Y nos vamos Entonces Agradeciéndole De todo corazón Hasta siempre Será hasta siempre Vamos entonces Con serenata Del amor callado Daniel Altamirano En la tarde De la pulpería Doloroso es saber Que te quiero Y no puedo Decirlo con el alma Como quisiera hacerlo Si lo saben las piedras De esta casa Y el cielo Y mi sombra Que está rondando Tu silencio Y mi sombra Que está rondando Tu silencio Y lo saben mis manos Que acarician Tu cuerpo Y mis labios Que siempre Alborotan Tu cuello Y las sábanas blancas La madera de cedro De ese lecho Revuelto Por el amor Te quiero De ese lecho Revuelto Por el amor Te quiero Si preguntas Al muro De este cuarto En penumbra Y te quedas Mirando Las estrellas Lejanas Nadie te ha De decir Lo que callan Mis labios Porque tiene El amor Sus misterios Sagrados Porque tiene El amor Sus misterios Sagrados Pensarás que yo amo Solamente tu cuerpo Y que olvido Detalles Delicados Por cierto Pero mi amor Es sombra Ternura Y sentimientos Y se vuelve Nostalgia Perdida En el recuerdo Imposible saber Cuando llueve en tu alma En mi alma Yo sé que hay Tormentas extrañas Yo he nacido Yo he nacido de ti Tú has crecido Conmigo Y te mueres De amor Desde que yo No vivo Y te mueres De amor Desde que yo No vivo Si preguntas Al muro De este cuarto En penumbra Y te quedas Mirando Las estrellas Lejanas Nadie te ha De decir Lo que callan Mis labios Porque tiene El amor Sus misterios Sagrados Si la sombra Es la luz Del amor Que ha pasado